Buenas noches desde Onda Fútbol junto a Fútbol Europeo, donde nos acercamos al Grupo B de la Eurocopa 2020. Un grupo que viene marcado por la caída de Eriksen en el terreno de juego al filo del descanso cuando se disputaba el Dinamarca-Finlandia tras un desmayo. Por suerte para todos, Eriksen está establecido y no muestra signos graves. En cuanto a lo deportivo, la noticia estuvo en la victoria de Finlandia, que por primera vez participa en una Eurocopa y lo hacía con victoria por 0 a 1 después de que Dinamarca fallara un penalti. El gol fue de Pat Campolo. Perdón por la pronunciación. En el otro encuentro, Bélgica 3, Bélgica 3, Rusia 0. Lukaku hacía un doblete. Ahora bien, el grupo queda encabezado por Bélgica con la diferencia de goles. Finlandia, que era la 0 y 100, también tiene 3 puntos y Dinamarca y Rusia quedan con 0 puntos. Para la siguiente jornada, que será el miércoles, Finlandia-Rusia a las 15 horas y el jueves día 17, Dinamarca-Bélgica a las 18 horas. Os lo contaremos en Onda Fútbol. ¡Os esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!